El 21 de febrero de este año 2019 serán las elecciones de la Sociedad Dominicana de Cardiología. Mi propuesta de gestión que he estado socializando y consensuando con los cardiólogos en sentido general y con todos los miembros de la Sociedad Dominicana de Cardiología está dirigida a que trabajemos en conjunto. Tenemos un reto importante, trabajamos con la primera causa de muerte en la República Dominicana que es enfermedad cardiovascular y nosotros queremos causar un mayor impacto en la población informándoles sobre cómo hacer para reducir morbilidad y mortalidad. Tenemos un gran reto, estamos todos preocupados no solamente por el enfoque en que debemos hacer prevención y tratar la primera causa de muerte en la República Dominicana que es la enfermedad cardiovascular sino cómo nuestros recursos se ven cada vez más reducidos tratando nosotros pacientes de muy alto riesgo. Tenemos que trabajar unidos, tenemos que crear y mostrar a todo lo que es la población dominicana y al gobierno de que el trabajar con pacientes de alto riesgo requiere un pago justo. Los cardiólogos tenemos un compromiso este 21 de febrero, el ir a votar. Votar por mí es votar por ti porque soy la suma de todos. Yo te espero el 21 de febrero, vamos, vamos a votar.